Las guerras eternas a través de los siglos y siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte en mi América Latina frente al saqueo y el abandono nuestra respuesta en la vida ni las pestes ni las hambrunas ni diluvios ni cataclismos ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte en mi América Latina de la vida sobre la muerte en mi América Latina ¡Ay, América! Gracias. ¡Que viva la cultura! ¡Que viva el haber! ¡Que viva el Perú!